Y este lunes terminó el plazo de inscripción en el proceso de regularización migratoria. Aunque hubo tres meses para hacerlo, otra vez las largas filas fueron la tónica de esta madrugada. 150 mil personas ya hicieron el trámite. ¿Qué viene ahora? El estampado y entrega de visas. Un proceso que concluirá en un año más. Dicen que los chilenos dejamos todo para última hora. Tal parece, eso sí, que ya no son solo los chilenos. Si no lo creen, mira estas filas. Otra vez a soportar el frío y madrugar. Este lunes terminó el plazo para inscribirse en el proceso de regularización migratoria. Y aunque hubo tres meses para el trámite, muchos esperaron hasta el último día. Sí, esa es la costumbre de todos. ¿Del chileno, del venezolano o de todos? Del venezolano sé que sí, no sé de los demás. Sí, sí, en realidad fue eso. Íbamos a venir y nunca vinimos y después, hoy. ¿O era hoy o nunca? Rosa llegó en abril. Ella y su esposo se inscribieron a tiempo, pero faltaba su hijo. Son venezolanos en busca de oportunidades. No quieren volver a su país. Por eso, la visa es primordial. Me ha costado, me ha tocado ir a varios sitios y eso. Y cuando me han mandado a extranjería, las colas son fuertes y eso. Pero bueno, la lucha está ahí. Como uno viene buscando otras oportunidades, pues uno aguanta la pela aquí en Chile. Y aguanta más la pela el frío, pues el frío, porque es fuerte el frío. El proceso tiene dos etapas. Una de inscripción y otra de regularización. El plazo de la primera etapa terminó hoy, pero las personas que ya se inscribieron ahora tendrán un año para presentar el resto de los documentos, como el certificado de antecedentes y así regularizar su situación en el país. Para aquellos que no se inscribieron, efectivamente ellos pueden hacer lo que se llama el camino largo. Hacer el proceso normal de solicitud de visa. Los que entramos por paso clandestino tienen que autodenunciarse. Y aquellos con antecedentes penales o aquellos que no generen estos trámites, se iniciarán los procedimientos administrativos y judiciales. Y si corresponde, serán expulsados. Obtener el certificado de antecedentes es lo que más preocupa a la comunidad haitiana, porque es un documento que debe emitir Haití y luego enviarlo a Chile. Saben que todavía tienen un año para conseguirlo, pero temen que en su país no tengan la capacidad de enviarlo a tiempo. Me gusta hacer antes. Parece que hay mucha gente que necesita hacerlo. Por eso la premura. Hace una semana asisten al Liceo José Victorino Lastarria, dispuesto como una sede consular para solicitar con antelación ese papel y no quedar fuera. Alguien me dejó que nada más como una semana que falta, por eso viniste ahora. Mejor hacerlo con tiempo. Sí. 150.000 migrantes ya se inscribieron en la primera etapa. ¿Qué viene ahora? El estampado y entrega de visas. Cada persona será contactada vía e-mail, teléfono o mensaje de texto para informarles fecha, hora y lugar de presentación. Ahí necesitamos los documentos oficiales. Tienen que tener un pasaporte vigente, según indica la ley, el certificado de antecedentes penales del país de origen, el pago de la visa. Y con eso nosotros le estampamos la visa, se registra en PDI y puede solicitar además un carnet de identidad y una cuenta RUT, justamente facilitando su integración en el país. Aquellos que no tienen ningún tipo de antecedente penal en su país de origen ni en Chile, van a obtener y le va a ser estampado un visado temporario por un año. Aquellos que tienen antecedentes penales en su país de origen o en Chile, de crimen o simple delito, por supuesto que van a ser sometidos a los procedimientos administrativos sancionatorios que corresponden y serán expulsados porque no cumplen los requisitos para obtener ningún tipo de visado en el país. Proceso que según las autoridades ha sido exitoso, uno que además ayudará a visibilizar la migración en Chile, a ordenarla y a crear políticas públicas acordes a ella.